Voy a empezar a grabar. Lo que voy a hacer es que voy a dar primero la parte de transacciones, que es la última, y luego voy hacia atrás con lo que me queda. Básicamente porque la parte de transacciones es bastante importante. Como veis, Antonio, de hecho, ya lo ha comentado en la propia práctica que tenéis, bueno, que hay una parte que necesitáis conocer esto. Entonces, empiezo hacia atrás porque si no me diera tiempo, por ejemplo, la parte de las funciones de tiempo o alguna cosa así, eso os daré el código y ya está porque tampoco tiene dichas funciones de tiempo y los metagógicos probablemente ni los explique porque tampoco es muy relevante y es que es una clase con dos líneas de código. No tiene mayor historia. Entonces, dejadme un segundo que lo que voy a hacer es cambiar, ¿vale? Bueno, ¿me confirmáis, por favor, que estáis viendo la pantalla y que todo ok? Bueno, vamos entonces a ver lo que son las transacciones. Las bases de datos con las que nosotros estamos trabajando son bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Que siguen una serie de características que es lo que se llama el exit complaint, ¿vale? Que ahora veremos en qué consiste. Como parte de esas características de un sistema gestor de datos transaccional, ¿vale? Tenemos estas transacciones que es un concepto que son muy importantes y es fundamentalmente un conjunto de instrucciones de 1 a N que se tienen que ejecutar como si fueran una pieza unida, ¿de acuerdo? Como si fueran un solo bloque. Eso es lo de indivisible o atómico. Eso lo que nos permite es, sobre todo, garantizar, ¿de acuerdo?, una serie de, bueno, una cierta coherencia dentro de la base de datos. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy insertando los datos de un determinado cliente, de una persona, en una base de datos en la que se hace inserciones a varias tablas. Imaginaros que es un banco, ¿vale? Y tenemos por una parte de un cliente, pues, sus préstamos hipotecarios, sus préstamos normales, la información de sus cuentas, la información de sus inversiones en bolsa, etcétera, etcétera. Y toda esa información, ¿de acuerdo?, yo la tengo en diferentes tablas, con diferentes registros, diferentes historias. Lo que puede pasar cuando yo esté trabajando contra la base de datos es que me pueda interesar que toda la información de un cliente, cuando la voy a insertar, garantice que el cliente queda plenamente dentro de mi base de datos si inserto todos sus datos, ¿vale? Es decir, si me pongo a hacer una inserción, por ejemplo, de ese cliente sobre sus préstamos hipotecarios y falla, ¿de acuerdo?, lo suyo es que la información que haya insertado previamente se borre. ¿Por qué? Porque imaginaros que pasa eso, ¿no? Yo meto la información de uno de vosotros en el banco, vuestras cuentas, vuestro dinero, etcétera, pero cuando voy a hacer la inserción de los préstamos hipotecarios, por el motivo que sea, que luego veremos cuáles son los posibles motivos para que eso falle, bueno, ya los hemos visto realmente, no se inserta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no se inserta, bueno, perfecto, no se inserta el préstamo hipotecario, pero sigue la información del cliente dentro. ¿Me interesa a mí como banco mantener a ese cliente donde pierdo parte de su información? No, ¿vale? Y más imaginaros es el préstamo hipotecario, perder la información de una hipoteca. Hombre, el cliente daría palmas de alegría, pero el banco no. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando vamos a insertar información en una base de datos, puede darse la característica, puede darse la situación en la que a mí me interese que toda la información de un determinado bloque de datos se meta todo y que si algo falla, me garantice que lo que había metido previamente se borre, ¿de acuerdo? Y ese es donde entra el concepto de las transacciones, ¿de acuerdo? Y esos bloques o conjuntos de instrucciones ejecutaremos de forma indivisible o atómica. Como os digo, esto tiene que ver con una característica de las bases de datos que es el tema de ser asset complaining, ¿vale? Que básicamente es que tiene unas funcionalidades, ¿vale? Necesarias para que sus transacciones tengan esas características asset, ¿vale? Atomicidad, consistencia, aislamiento y persistencia, ¿vale? Ahí el aislamiento es isolation, ¿de acuerdo? De ahí la I que no cuadra realmente con el acrónimo, ¿vale? Entonces, nosotros podemos tener una transacción satisfactoria, ¿vale? Que significa que ejecuta operaciones de modificación, importante, operaciones de modificación, operaciones que alteren el contenido de la base de datos. No hacemos referencia a las operaciones de consulta tipo SELEC, bueno, tipo no, SELEC, ¿vale? Cuando estamos hablando de las transacciones, estamos hablando de elementos que hacen modificaciones en la base de datos. No consultas. Las consultas no cuentan. Y esto es muy importante porque todos los años nos metemos un ejercicio de transacciones donde metemos una SELEC y todos los años contáis esa operación como si fuera una operación de modificación cuando no lo es, ¿de acuerdo? Y cuando no afecta al concepto de la transacción en sí. Entonces, por favor, acordaros, solamente operaciones que impliquen alteración en la base de datos. Generalmente, os hemos puesto siempre alteraciones de tipo modificación, es decir, modificación de datos, ¿vale? Un INSERT, un DELATE o un UPDATE. No nos solemos meter, no recuerdo yo que haya habido ningún ejercicio, me suena, en ningún examen donde hayamos metido, por ejemplo, operaciones de tipo DDL, tipo CREATE TABLE, CREATE USER, eso no lo hemos metido, ¿vale? Entonces, la transacción puede ser satisfactoria si se ejecutan esas operaciones o insatisfactoria. Nosotros consideramos que insatisfactoria puede ser por dos cosas. Una de dos, por un fallo o por una ejecución manual de lo que se llama la operación ROLLBACK. La operación ROLLBACK es el CTRL-Z de la base de datos, es el deshacer, ¿vale? Es el de, oye, esto no está bien, deshazme todos los cambios anteriores. Eso es lo que hace ROLLBACK, ¿de acuerdo? Pero una transacción es todo lo que está dentro del, perdón, dentro del bloque de operaciones que la delimita. Luego veremos a qué se refiere ese bloque de operaciones que la delimita. Porque una transacción, al fin y al cabo, es un conjunto de elementos que efectivamente tiene un comienzo y tiene un fin. ¿De acuerdo? Todo lo que está fuera de eso no se considera parte de la, o se considera parte de otra transacción o no, ¿de acuerdo? Eso ya lo veremos. ¿Qué operaciones tenemos en las transacciones? Bueno, las dos principales son el COMMIT y el ROLLBACK. El COMMIT es la operación que se encarga de hacer que los datos se fijen en la base de datos, se fijen, ¿de acuerdo? Luego lo intentaré explicar, la verdad que en clase presencial tengo una manera muy gráfica de explicarlo. Aquí no lo sé si tendrá tanto impacto el explicarlo, pero bueno. Y por lo tanto, o sea, una vez se fijan, están disponibles esas modificaciones que se hayan hechos. Define un final y un comienzo de transacción. Importante, el COMMIT define el final de una transacción en curso y el comienzo de la siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, COMMIT rompe bloque. ¿Bien? Rompe el bloque asegurándose que finaliza una transacción y al finalizar automáticamente empieza la siguiente. ¿Bien? ROLLBACK, deshace los cambios desde el comienzo de la última transacción, ¿de acuerdo? Estas son las dos operaciones principales. Luego, aparte de estas dos operaciones, tenemos una configuración, ¿vale? Aquí lo hemos metido dentro de las operaciones, pero en realidad es una configuración de la base de datos, ¿de acuerdo? Que hace referencia a cómo está funcionando. Es lo que se conoce como el AUTOCOMIT, que como bien su propio nombre indica, ya creo que ya os estaréis haciendo una idea, es básicamente ejecución automática de COMMIT. Pero claro, ¿cuándo ejecuto un COMMIT automáticamente? Bueno, pues en el AUTOCOMIT, cuando está a 1, ¿vale? Que es que está true, ¿de acuerdo? Cada operación individual es considerada una transacción. Es decir, si yo tengo un INSERT, 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 UPDATE, DELETE, con el AUTOCOMIT igual a 1, cada una de esas es una transacción, ¿vale? Por ejemplo, si tengo INSERT, 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 DELETE, UPDATE, y os digo que cada una de esas es una transacción, ¿cuántas transacciones tengo? INSERT, 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 DELETE, UPDATE. ¿Cuántas transacciones tengo? ¿Cuántas queréis que tengo? ¿Por qué 3? ¿Vale? Jesús dice 5. No, no, no. Lo que he dicho es que las que no cuentan son las SELECT. Pero te he dicho INSERT, 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 DELETE y UPDATE. Las 5 que te he hecho son 3 de INSERT, ¿vale? La de DELETE y una de UPDATE. Pero DELETE y UPDATE también modifican datos. Con lo cual, sí que cuentan. Ahora, os digo, INSERT, INSERT, SELECT, DELETE. ¿Cuántas tengo? INSERT, INSERT, SELECT, UPDATE. 3. 3, ¿por qué 4? ¿Por qué no 4, Francisco? Porque el SELECT no cuenta, ¿vale? El SELECT no cuenta. Acordaros, ¿vale? Genial, 3, perfecto. Justo, el SELECT no cuenta a efectos de lo que estoy llamando la transacción, ¿vale? Porque no es una operación que me esté modificando la base de datos, con lo cual no tiene un impacto realmente en esto que estamos viendo. ¿Vale? Vale. Perfecto. Genial. Entonces, nos queda de momento claro. Esto estamos hablando, vuelvo a lo mismo. Estos ejemplos, que me habéis dicho 3, 4, 5, etcétera. Estamos hablando, partiendo de la base, de que la base de datos está con el autocomic A1. Que significa que cada una de esas operaciones de manera individual es una transacción. Si está a cero, o que básicamente está desactivado, es como en el modo false, entonces la cosa cambia. Porque tenemos que definir cuándo empieza y cuándo acaba una transacción, ¿de acuerdo? Va cambiando a la cosa. Y que conjunto, lógicamente, de operaciones forman parte para definir el comienzo y el cierre, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos, en una base de datos, definir comienzos de transacciones o finales de transacciones? Bueno, la sentencia más común es con Start Transaction, ¿vale? Pues delimita el comienzo de una transacción nueva, ¿vale? Cuidado, Start Transaction no solamente delimita el comienzo de una transacción nueva, sino que de manera implícita lo que hace es cerrar la transacción anterior, ¿vale? Es decir, cuando tú llamas a Start Transaction, implícitamente está llamando a la operación que me permite cerrar una transacción de manera, digamos, successful o exitosa. ¿Qué operación es esa? La que me permite cerrar una transacción. La que me dice que fija los datos. ¿Cuál era, cuál habíamos dicho que era? Comit, acordaros. Vale, Diego, no sé si lo ibas a decir justo este que lo he quitado de la boca. Vale, Comit, genial, perfecto. Esto es importante, que nos demos cuenta de cuál es la operación que cierra una transacción, ¿de acuerdo? Y qué es lo que hace. Comit y Rollback, ambas cierran transacción. Lo que pasa es que Comit fija los datos. Esto es el golpe de efecto que yo hago en clase para decir, fija, ¿vale? Que, como os digo, en clase tiene más efecto porque estáis generalmente medio sobados, peor a hostia en la mesa y os quedáis empantanados mirándome. Pero es muy importante, ¿vale? Ese golpe realmente, vale, no te voy a hablar de qué es el autocomic. Perfecto, no te preocupes. De todas maneras, estamos viendo lo conceptual. Cuando veamos ejercicios va a quedar más claro, ¿vale? Porque vamos a hacer alguno. Pero lo explico de nuevo, el autocomic es una configuración de la base de datos simple y llanamente. Tú en la base de datos haces operaciones. Haces insert, delete, update, select. Haces una serie de operaciones. Imagínate que estás trabajando desde el Wordment. Voy a insertar un dato, voy a insertar otro, voy a borrar este, voy a hacer un update. O sea, estás trabajando, interactuando contra la base de datos. Y entonces, la base de datos, el SGBD, tiene dos modos, ¿de acuerdo? Uno es, con el autocomic igual a uno, que es el autocomic está activado. ¿Qué pasa en ese modo? Pues que cada una de esas operaciones que tú ejecutas, insert, delete, update, insert, delete, 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 insert, update. Cada una de esas en sí misma es una transacción, ¿vale? Es un bloque completamente autodefinido. Es una transacción, mientras que el autocomic, si está desactivado, está a false, la cosa cambia. Porque esas operaciones, una transacción pueden ser una, pueden ser tres, pueden ser setenta operaciones, pueden ser cuatro mil. Eso es lo que tú defines. Defines tú dónde empieza y acaba. ¿Cómo lo defines? Bien, lo defines tanto con el propio commit, porque es donde coges y decides que una transacción acaba y los datos se fijan, con el propio rollback, porque es donde dices que una transacción acaba y los datos se deshacen, ¿vale? Es decir, todo lo que había hecho lo deshago porque puede que esté mal. Ese rollback veremos que se puede ejecutar de dos maneras. O porque tú haces un start transaction. Lo único que digo es que el start transaction hace automáticamente y de manera implícita un commit, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el start transaction fundamentalmente tiene sentido cuando el autocomite está igual a uno. ¿Por qué tiene sentido cuando el autocomite está igual a uno? Porque en el autocomite igual a uno yo digo que, he dicho, cada operación es una transacción. Transacción, 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 transacción. Mientras que ahora, de acuerdo con el autocomite igual a uno, si yo hago un start transaction, puedo ir ejecutando operaciones que hasta que no lo cierre y no acabe mi bloque, ¿de acuerdo? Que puede tener más o menos operaciones. Esto es mi start transaction, ¿vale? Y todo lo que hay aquí en medio, aquí, ¿vale? Todo lo que hay aquí en medio son operaciones, ¿de acuerdo? Aquí estoy, esto es mi bloque. No sé si me estáis viendo por la cámara, que tengo pinta de gilipollas, pero es la manera en la que estoy definiendo mi bloque de operaciones. Empieza, acaba. Todas las operaciones que hay aquí en medio, sean una, sean dos, sean 300, sean 40.000, son operaciones que pertenecen a un solo bloque de transacción, con lo cual será una sola transacción, ¿vale? Yo defino el start transaction, yo defino dónde acaba. No os preocupéis de todas maneras mucho porque ahora voy a enseñaros ejercicios y lo vamos a ver, ¿vale? Yo creo que se va a ver más fácil. Entonces, como os digo, es como si el autocommet se deshabilitara, ¿de acuerdo? Temporalmente, cuando hago el start transaction. Porque me permite meter varias operaciones y luego en algún momento cerrarlo. ¿Cómo lo cierro? Tres maneras. Ejecuto un commit. Y eso significa que todas las operaciones que había ahí dentro se han ejecutado en un principio, ¿vale? No debería haber error. El commit simplemente lo que hace es recordar, fijar. Y agarrar los de golpe en la mesa. El commit fija los datos, ¿de acuerdo? El rollback deshace. Con lo cual, el rollback es todo lo contrario. El rollback es que yo he hecho cinco inserts, ejecuto un rollback y esos cinco inserts se deshacen, ¿vale? Es el control Z. Y la tercera manera de volver a cerrar la transacción es ejecutar otro start transaction. Que, repito, mete un commit implícito, ¿vale? Ejecuta un commit y empieza una nueva. ¿Vale? Es la manera de cerrarla. Bueno, si se ejecuta un start transaction, se le hacen operaciones y se ejecuta otro start transaction. Bueno, esto es lo que digo, que se hace internamente, ¿vale? De manera implícita el commit. Bueno, importante tener en cuenta que con autocomite igual a uno, salvo que se inicie una transacción con start transaction, el rollback no tiene efecto. Bien, el rollback deshace las operaciones. Pero si estoy en autocomite igual a uno, cada una de esas operaciones solamente, o sea, son transacciones en sí mismo. El rollback solo deshace operaciones dentro de una transacción o un bloque. Con lo cual, si cada una de esas operaciones son independientes y son atómicas, tienen su comienzo y su fin, el rollback no vale para nada. ¿Vale? El rollback solamente me sirve cuando yo defino un bloque de transacciones. Hago un montón de operaciones. Bueno, un montón. Puede ser una o n, ¿vale? Hago una serie de operaciones y entonces sí ejecuto el rollback. Ese rollback deshace todo lo anterior, ¿vale? O sea, todo lo que ha estado hecho, papapapapapapá, lo borra. ¿De acuerdo? Bueno, lo borra, lo deshace. Borrar puede ser picar un insert, borrar puede ser deshacer un borrado, borrar puede ser deshacer una actualización, un update, ¿vale? Es como funciona internamente. Esto se va a ver, perdón, se va a ver mejor con ejemplos, ¿vale? Imaginaros que estamos con el modo de autocomite igual a cero. Es decir, cada una de las operaciones no representa una transacción en sí mismo, sino que soy yo el que define, ¿de acuerdo?, cuáles son los bloques. Entonces, mi pregunta es, partiendo de la base de estas operaciones, y quiero que lo penséis, quiero que me contestéis a dos cosas. Lo primero, ¿cuántos bloques de transacciones hay? Bloques de transacciones, ¿de acuerdo? Y lo segundo, quiero que me digáis cuántas operaciones creéis que han modificado la base de datos. Bloques de transacciones y operaciones que han modificado la base de datos en base a lo que yo he explicado hasta ahora. Ahora, no pasa nada si lo decís mal, ¿vale?, porque lo que os he explicado es todo muy conceptual, vamos a verlo ahora con los ejemplos, pero sé que podéis probablemente llegar a la solución. Entonces, ¿cuántos bloques por una parte y cuántas operaciones modifican la base de datos? Olvidaros luego que el drawback pone manual o por fallo, ¿eh? Eso luego os lo explico. Bueno, ¿quién me dice cuántos bloques? ¿Cuántos bloques de transacciones tengo ahí? Autocomit igual a cero. Hay tres bloques y solo dos operaciones modifican la base de datos. Vale, ¿por qué solo dos? Osvalo. ¿Eh? Vale, lo has entendido casi perfecto. Realmente son cinco operaciones. ¿Por qué? Porque las tres primeras, si te fijas, tiene un commit. En el momento que hay un commit, esa transacción, se fija en los datos. Ya no lo mueve ni Dios. Con lo cual, esos tres están ya ahí. Tienes razón en que los dos de en medio los deshaces con el rollback. Con lo cual, esos dos no. Pero luego los otros dos, el 6 y el 7, sí. Entonces tienes cinco, los tres primeros y los dos últimos. ¿Vale? El bloque, exactamente. Solo el rollback funciona sobre la transacción en la que afecta. La transacción... Uy, perdona. La transacción... Un segundo que tengo aquí el WhatsApp abierto. La transacción en curso. ¿Vale? Solamente afecta eso. Con lo cual, realmente, las tres primeras, al haber hecho un commit, ya están dentro. Commit. Un golpe en la mesa. ¿Vale? Acordaros. Commit. Y ya están. Y las seis y las siete. Commit. Un golpe en la mesa. Son solamente las dos de en medio las que no están. Un segundo, perdonad. Estaba quitando el sonido. ¿Vale? Voy a ahora verlo poco a poco. Transacción uno. Correcta. ¿Por qué es correcta? Porque hay tres inserts. No hay ningún fallo. No hay nada. Me permite llegar al commit. Y el commit cierra la transacción. Transacción dos. Incorrecta. Es un bloque de transacción. ¿Vale? Lo que pasa es que, en este caso, es una transacción incorrecta. En el caso este, el rollback manual, y no por fallo, simplemente es porque yo me doy cuenta. Imaginaros. Que cuando hago insert y ese delay, digo, hostia, no, no, no. Que eso no era así. Deshazmelo. ¿Vale? Entonces digo, rollback, y deshace el delay y deshace el insert. ¿Vale? Pero realmente es un bloque. ¿Por qué? Porque aquí, cuando estoy ejecutando este commit, he cerrado el bloque anterior y empiezo automáticamente el siguiente. ¿Vale? Y cuando aquí ejecuto el rollback, cierro este bloque, ¿vale? Y empiezo automáticamente el siguiente. Que el siguiente sí será correcto. Transacción tercera, correcta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, número de bloques totales. ¿Vale? Tres. Que era lo que estaba pidiendo. Número de bloques de transacción. ¿Vale? Dos correctas y una incorrecta. Número de operaciones que han modificado la base de datos. Cinco. La uno, la dos, la tres, la seis y la siete. Bien. ¿Lo entendéis esto? Dudas. Ahora veremos otro ejercicio. El rollback, en este caso, considero incorrecta, lo llamo incorrecta para decir que es un bloque, ¿de acuerdo? Que no ha tenido efecto en la base de datos. Ese rollback es porque lo he ejecutado yo manualmente, pero podría haber sido un rollback, ¿de acuerdo? Por un error en la ejecución, ¿vale? Yo os estoy diciendo que el rollback se ejecuta o manual, porque lo hago yo, de manera explícita, o porque intento hacer una operación que da un error. Por ejemplo, imaginaros que intento hacer ese delay, y ese delay afecta a una tabla, ¿de acuerdo? En la cual tiene una integridad referencial. Como vimos el último día que intentamos hacer un delay, ¿os acordáis? Que estaba con restrict y no podía, con lo cual me tenía que ir a la otra tabla, borrar los registros y luego ya irme a la propia. Ese error, ¿de acuerdo? Que es un error de integridad referencial, en este caso, que hace referencia a una violación de una clave foránea, eso daría lugar a que internamente la base de datos, si falla ese delay por esa integridad referencial, la base de datos automáticamente hace rollback. La base de datos. Cuando estamos en modo transaccional, ¿de acuerdo? Y detecta un error en una operación de modificación de la base de datos, un error, en este caso, de integridad referencial, deshace ella automáticamente, es decir, ejecuta ella el rollback de manera automática. Entonces, considero por fallo el que hace la base de datos automáticamente, y manual es que yo ejecuto manual. Aquí he dicho que lo hago manual. Me hubiera da igual que hubiera sido manual, que hubiera sido porque ese delay daba un error de integridad referencial. El resultado es el mismo, es un rollback. La naturaleza de la que venga da igual. ¿Vale? ¿Más dudas? Vale. Vamos a ver otro. En este caso, estamos con el autocomic igual a 1. ¿Vale? Entonces, os vuelvo a preguntar, ¿cuántas transacciones o bloques de transacciones tengo, de acuerdo? ¿Y cuántas operaciones han modificado la base de datos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, en primer lugar, cuántos bloques? Te digo. ¿Cuántos? No. Míralo bien. Autocomic igual a 1. Acordaros, un bloque puede ser una operación solo, ¿eh? No tiene por qué ser 5, ni 2, ni 3. Una sola operación puede representar un bloque. Con el autocomic igual a 1, cada operación es un bloque. ¿Vale? Cada ejecución, cada sentencia representa una transacción y, por lo tanto, representa su bloque. De acuerdo de transacción, es un bloque unitario de un solo elemento. 5, 5, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo en lo de los 5? ¿Alguien tiene otra opinión? No son 5. Volver a mirarlo bien. Creo que habéis ido con buena intención. Habéis contado los 3 primeros, ¿no? Habéis dicho, bueno, pues los 3 primeros tal. Y luego, hay un bloque concreto. Bueno, perdonad. No, tenéis razón. Que estaba pensando en los correctos. No, no, tenéis razón del mundo. Son 5. Son 5. Me estaba comiendo el 4 y el 5 porque es un bloque incorrecto, pero es un bloque correcto. 5, ¿vale? Tenéis toda razón, perdonad. ¿Por qué son 5? Bueno, primero la transacción 1. Este representa un bloque en sí. ¿Por qué representa un bloque cuando antes no lo era? Porque la diferencia es que el autocomit ahora está igual a 1 y antes estaba igual a 0. Cuando estaba igual a 0, ¿de acuerdo? Dependía de que yo cerrara o abriera. Pero cuando estoy igual a 1 es como si internamente aquí, después de cada operación hubiera un commit, ¿vale? Es como si hubiera un commit. De hecho, es que es lo que implica. Autocomit. O sea, operación y hago un commit. Operación y hago un commit, ¿vale? Entonces, segunda transacción correcta, tercera transacción correcta, cuarta transacción incorrecta y lo importante, quinta transacción correcta. ¿Vale? Entonces, tengo 5 bloques de transacciones. Ahora, la pregunta otra vez. ¿Cuántas operaciones modifican la base de datos en este caso? ¿Cuántas son? El número de operaciones que modifican la base de datos. 5 también, ¿vale? Efectivamente. No, son 5, Francisco, porque fíjate. En este caso, el número de operaciones es la 1, la 2 y la 3, ¿vale? La 6 y la 7. Estas 3, cada una pertenece a su bloque independiente. Y las 6 y la 7 pertenecen a un solo bloque, que es el bloque 5, ¿de acuerdo? Pero el número de operaciones son 5, nuevamente. ¿Vale? Entonces, vemos que esto es lo que hay, ¿de acuerdo? 4 operaciones o 4 bloques de transacción correcto, 1 incorrecto y el número de operaciones son 5, ¿vale? Bueno, en este caso, este es prácticamente el mismo caso, ¿de acuerdo? Lo único, que aquí hay una pequeña diferencia, ¿vale? Cuando hay un fallo en una operación, ¿de acuerdo? Porque la base de datos falla, no se ejecuta más información, ¿vale? Es decir, cuando, perdona, cuando esta transacción que va a ser incorrecta falla porque la operación 5, el delay, ha dado un error, la diferencia a cuando yo estaba en el caso anterior manual, es que en el manual significa que yo ejecuto el rollback, es decir, que lo hago yo, ¿vale? Y con lo cual, después de hacerlo, yo sigo ejecutando las operaciones restantes, ¿no? No me paro, sino que continúo. Sin embargo, si yo tengo un listado de operaciones que le quiero dar al sistema gestor de base de datos, le tengo estas 7 operaciones con estas definiciones de transacciones, la diferencia que hay aquí es que cuando falla la 5, todo lo que hay después automáticamente no se ejecuta. Con lo cual, el número de bloques de transacciones teóricos sigue siendo 5, ¿vale? Lo que pasa que hay 3 correctos, 1 incorrecto y 1 no ejecutado, y lo que cambia es que el número de operaciones que modifican la base de datos ya no son 5, sino que son 3. La 1, la 2 y la 3, ¿vale? Porque la 6 y la 7 no se han ejecutado. Es decir, todo lo que hay a partir de este rollback hacia abajo no se ejecuta. ¿Vale? ¿Dudas? Os voy a preparar sobre la marcha un ejercicio, ¿vale? Darme un segundo. Que lo preparo sobre la marcha. Lo voy a poner aquí en el bloc de notas. Vamos a ver, que voy a hacer... Voy a ponerlo en tamaño... ¿Veis el bloc de notas, verdad? Vale. Me lo voy a inventar, ¿eh? Luego, o sea, lo voy a tener que resolver yo también. Sí, dime, dime. Cuando hay un fallo por... O sea, cuando... Miento. Sí, cuando hay un fallo en una operación, es decir, cuando se ejecuta un rollback por un fallo, es decir, porque ha habido un error de integridad referencial, todo lo que hay a continuación no se ejecuta. ¿Vale? Aunque sea transacciones nuevas. No se ejecuta. Porque la base de datos, aquí lo que... A ver, es que tenéis que intentar entender la diferencia entre estos. O sea, parece muy similar, pero es un pequeño matiz. Mirad. En este, significa, básicamente, que yo estoy en el Workbench, ¿vale? Ejecutando poco a poco mis operaciones, ¿vale? Estoy abriendo el Workbench para simular, ¿vale? Lo que os quiero explicar. En esto es como si yo estuviera aquí y estuviera haciendo, oye, insert. O sea, imagínate que es como si fuera haciendo esto. Insert lo que sea. Insert lo que sea. Insert lo que sea. ¿Vale? Y entonces esto lo ejecuto, ¿vale? Y luego digo, vale, ya he hecho estas. Vale, ahora voy a hacer StartTransaction. ¿Vale? Y hago un Insert y luego hago un... Imagínate que... Perdón. Lo voy a hacer... Empiezo de nuevo. Olvidar lo que acabo de decir. Empiezo de nuevo. Insert la 1. Vale, perfecto. Ahora Insert la 2. Vale, ejecuto. Ahora Insert la 3. ¿Vale? Perfecto. Imagínate que voy de una a una, ¿vale? Que estoy diciéndolo una a una. StartTransaction. Y lo doy al rayo. Muy bien. Ahora hago el Insert. Muy bien. Ahora hago el Delay. Muy bien. Y, hostia, acabo de dar cuenta que le ha cagado. Para, para. Rollback. Cuando yo hago esto, porque voy ejecutando operación a operación, lo que significa que yo haga el Rollback manual es que luego digo, ah, bueno, vale, ya está. He deshecho. Vale, pues sigo como era. Insert la 6. ¿Vale? Y luego Insert la 7. Y borro y comi. Y acabé. Bien. Esto es este caso. ¿De acuerdo? Nos queda claro que es como si yo fuera ejecutando uno a uno. Ahora, este caso, este otro, es como si yo le diera todas las operaciones de una tacada, ¿de acuerdo? A la base de datos, o sea, en el ejercicio, ¿vale? Esto es una cuestión del ejercicio. Es conceptual del ejercicio. Para que entendáis la diferencia entre que yo coja y ejecute el Rollback manual o que lo ejecute la base de datos. Imaginaros que entonces en el ejercicio yo lo que estoy haciendo es que le doy a través de un script o a través de código o a través de donde sea, le doy todo esto, ¿vale? Le hago esto, st, pongo st para Start Transaction, ¿vale? Delete. Y aquí tengo un Start Transaction. No, espera, voy a poner de nuevo. Insert, insert, comi. Esto es lo que yo ahora quiero ejecutar. Quiero darle aquí al rayito y quiero que me haga todas, ¿de acuerdo? De una tacada. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Que esta va a fallar. En cuanto a esta falle, ¿de acuerdo? En cuanto a esta falle, la 6, todo lo que hay a continuación no se va a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia del error manual a la diferencia del Rollback manual o al Rollback por fallo es que en el manual, yo lo que os estoy diciendo es que es un conjunto de instrucciones que yo quiero ejecutar de manera manual, deliberada y por lo tanto hago ese Rollback. Mientras que en esta, el ejemplo, lo que pretende mostrar es que este Rollback que se va a ejecutar, no lo voy a ejecutar yo manualmente, porque en el otro yo escribí Rollback. Después del delay yo había hecho Rollback. Aquí no tengo ese Rollback, ¿vale? Porque no tendría sentido como tal que realmente yo coja y haga esto. Esto no tiene ni pies ni cabeza que yo lo haga así. Así no tiene ni bien, porque si yo ya sé que voy a hacer el Rollback, ¿para qué mancoño hago el insert y el delay? No tiene pies ni cabeza. Ahora bien, si yo quiero ejecutar todas estas y el delay da un error y ejecuta la base de datos un Rollback automáticamente, eso sí puede pasar. Y entonces sí que tendría sentido que a esto petara aquí y estas operaciones no se ejecutarán. Y ya os digo que el hecho de que cuando esto peta aquí es simplemente que la base de datos para. O sea, no sigue ejecutando esto ha fallado, este delay falla, estas cuatro ni las miro. Entonces es para que entendáis la diferencia a nivel de ejercicio de lo que implica un Rollback manual a lo que implica un Rollback, digamos, ejecutado automáticamente por la base de datos. No sé si lo he aclarado. Esto es importante que entendamos el concepto, ¿vale? Sobre todo. No sé qué me había preguntado. Diego, ¿qué es lo que había sido? Era claro. Vale, genial. Me alegro. Es muy importante, sobre todo esto, que quede sobre el concepto, por lo menos, arraigado. Vale. Como os digo, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, me lo estoy inventando, ¿eh? Vale. Me alegro. Vamos a hacer un ejercicio. No. 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 Vale, me lo acabo de inventar, lo voy a tener que solucionar yo sobre la marcha también. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos bloques de transacción tengo en este ejercicio? Cinco, vale, segunda pregunta, correcto, ahora vamos a ellos, segunda pregunta, ¿cuántas operaciones modifican la base de datos? Ocho, correcto, ¿lo vemos todos o hay alguien que haya identificado un número menor o mayor, o sea, diferente? Bien, ¿vemos que son cinco bloques y ocho operaciones? Vale, lo explico. Autocomit igual a cero, con lo cual significa nuevamente que yo tengo que cerrar y abrir los bloques de transacción. Bueno, cuando no hay nada antes, también no lo he dicho antes, pero es que asumo como que es que empieza un bloque nuevo, ¿vale? Es la idea. Entonces, estas cuatro operaciones, aquí hay un cómic, con lo cual estas cuatro operaciones representan el primer bloque, ¿de acuerdo? Luego, este insert y este insert, veis que tienen cómics detrás, ¿vale? Este tiene a este cómic y este tiene a este cómic, con lo cual, esto es un bloque y esto es otro bloque. Entonces, ya voy un bloque, dos bloques, tres bloques. Después de este cómic, tengo un start transaction. ¿Tiene sentido este cómic y después un start transaction? Oye, y porque el cómic hace un start transaction, realmente. O sea, es como bilateral, ¿sabes? El cómic cierra la transacción y empieza una nueva y el start hace un cómic y la pieza. O sea, que realmente no hace falta, efectivamente. Es que lo he puesto para intentar engañaros un poco, ¿vale? Pero no hace falta una de dos, o sea, puedo o omitir el cómic o omitir el start transaction. Es que me da exactamente igual. Hacen lo mismo, ¿vale? A efecto práctico. Voy a quitar el cómic por darle variabilidad, ¿vale? Entonces, ejecuto estas dos. El start transaction aquí me cierra el bloque, con lo cual, un bloque, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques. Y automáticamente sé que este es el quinto, ¿vale? Este quinto es un bloque que va a fallar y que es un bloque que no será correcto, ¿vale? O sea, será incorrecto, pero bueno, es un bloque. Al fin y al cabo, esta operación en principio se ejecuta, esta también, pero falla. Esta falla, ¿vale? Con lo cual, el SGBD hace un rollback. ¿Qué hace rollback? Estas dos, ¿vale? De ahí que efectivamente el número de operaciones que se ejecutan sea mucho, ¿vale? Uno más. No me voy a liar mucho más. Tenéis en los exámenes de años anteriores, hay ejemplos para que os aburráis, solo si queráis y más. Autocomit igual a uno. Autocomit igual a uno. Y ya está. Venga, bloques. Voy a mirarlo yo, ¿vale? Ir mirando. Ocho bloques. De acuerdo, ¿estamos de acuerdo en que el número de bloques son ocho? ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Vale, número de operaciones. Gonzalo dice siete bloques, ¿no? Entiendo qué me estás diciendo. Gonzalo, ¿el siete es para bloques o para operaciones? Bloques. Vale, ¿por qué crees que siete? Si quieres poner el micro, como quieras. ¿Sí? ¿Sí? Un bloque cada uno. Un bloque cada uno, porque estás en el autocomite igual a uno. Es que precisamente está hecho así para engañar. Solamente el start transaction, ¿de acuerdo? A ver, antes os he dicho, igual, perdonad, porque antes cuando lo he dicho. El commit abre un start transaction. Bueno, no es del todo cierto. El commit cierra la transacción y hace que automáticamente se empiece una nueva. Pero no es que ejecute él un start transaction, ¿vale? Start transaction sí que ejecuta un commit implícito. Pero commit no ejecuta un start transaction, ¿eh? No es bidireccional. Simplemente dice que se cierra la anterior y empieza una nueva. Pero como estamos con el autocomite igual a uno, después de este commit, estas dos son individuales. ¿Vale? Vale. Son ocho. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Primero, estamos en el autocomite igual a uno. Perfecto. Una, dos. Estas dos son bloques independientes. Aquí hay un start transaction. Todo lo que hay aquí, hasta un commit, un rollback u otro start transaction, va a ser un bloque. Con lo cual, estas tres son otro bloque. Claro, aquí lo que importa es que hay después un commit o un start transaction. Como solamente hay un commit y estamos con autocomite igual a uno, estas dos son individuales. Una y una. Ahora aquí vuelve a haber un start transaction. Con lo cual, todo lo que hay dentro de un start transaction vuelve a ser un bloque. Bueno, aquí he puesto un start line, un tick. Entonces, estas tres dentro. Commit, delay, update. Entonces, una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Y el número de operaciones no tiene mayor historia. Doce. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una pequeña cuestión final. Vale. Tiene una pregunta. Si vamos a hacer uno y se hacen tres select seguidos, sería un único bloque. Y luego el rollback no tiene sentido para select. El rollback no tiene sentido para select, ¿vale? Y luego lo que dice es, a ver, técnicamente no representarían bloque. ¿Vale, Diego? Porque los select no modifican a base de datos y no implican transacción. Con lo cual, no generan bloque. Da igual que sea hace uno ni que sea hace cero. Los select ahí no pintan nada. Es decir, yo aquí te meto este select, ¿vale? O te lo meto aquí, te meto estos dos select y estos dos es como si no estuvieran. Realmente, no afectan a la transacción, ¿vale? Porque solamente afectan las operaciones de modificación. Da igual que esté hace uno o que esté hace cero, ¿vale? No, no, no. No. No, exactamente. No, además es que siempre os vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántas operaciones modifican la base de datos? ¿Cuántas modifican? Podría preguntarte cuántas operaciones hay y luego cuántas modifican la base de datos. En ese caso, podrías contar los select. Pero a nivel de bloque, además es que no lo hemos hecho nunca. No hemos hecho nunca aún. Start transaction, select, 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 commit, por ejemplo. Porque es sin sentido. Podemos hacerlo un día para potear, pero es que ni siquiera os hemos dicho cómo considerar eso. No lo vamos a hacer. Olvidaros, ¿vale? No van por ahí los títulos. Podríamos hacerlo para pillar, pero para pillar tenemos otras maneras. Es como eso, meteros un commit y otra transacción después para ver que habéis entendido bien el concepto, que no andar con los selects, que es marear la pérdida, ¿vale? Lo que os quería preguntar es, aquí imaginaros esta situación, ¿vale? Bueno, voy a reducirla un poco. Voy a reducirla simplemente. Aquí hay una cuestión que no he explicado, ¿vale? Y que se hace una asunción siempre, ¿vale? Con este AC igual a cero, si yo os digo ahora cuántos bloques hay, ¿qué me decís? ¿Cuántos bloques hay? ¿Por qué uno? ¿Vale? ¿Eso a dónde quería llegar? Está bien si me decís uno y si está bien si me decís dos. O sea, ambas respuestas ahora mismo, en este contexto, es correctas porque no he explicado sobre esto y porque es un tema un poco delicado. Técnicamente, hay uno, ¿vale? Porque como bien decía Diego, solamente hago el start transaction y algo cómic, pero el delay to update, el 11 y el 12, están en stand-by, en el AC igual a cero, ¿vale? En el AC igual a uno, no, porque tendrían su propia identidad y serían bloques. Pero en el AC igual a cero, ahora mismo es como, yo qué sé, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿qué pasa con ello? En este caso, técnicamente vuelvo a lo mismo. No representa un bloque porque el bloque no se ha acabado, ¿vale? Con lo cual, la respuesta más correcta sería, ciertamente, uno. Ahora, el número de operaciones pasaría igual. ¿Qué pasa? ¿Cuántas operaciones han modificado la base de datos? Técnicamente, la base de datos la han modificado cinco, ¿vale? Porque en ese punto, después del delay to update, la transacción ni ha acabado, ni, ¿sabes cómo un poco el gato es Rodinger, ¿no? O sea, está vivo y está muerto. No sabes cómo está. Realmente, la operación ha modificado la base de datos. Es más, si vosotros hacéis el update y luego os vais y hacéis un select para ver si efectivamente los datos han modificado, vais a ver que sí, que están modificados en la base de datos. Pero eso no implica que luego haya un rollback y lo deshaga todo. Entonces, en cuanto al número de bloques, la respuesta más correcta sería uno, pero en cuanto al número de operaciones, estas dos sí que las contaría, ¿de acuerdo? Porque realmente ha modificado la base de datos. No están fijos todavía las operaciones, pero las modificaciones están hechas y están afectando al comportamiento de la base de datos y a sus datos, ¿vale? Bien, dudas hasta aquí de transacciones. Ninguna. En el examen, todos los años, cae un ejercicio de estos, todos los años, ¿vale? Me enseñan un test que os decimos en este bloque cuántas tal y seleccionáis. El año pasado, por culpa de la pandemia, que tuvimos que hacer los exámenes, cómo se hicieron. Mira, un test. Vamos, poníamos un bloque y os dábamos varias respuestas. El año, este año, que supongo que serán presenciales, como se están haciendo hasta ahora, pues será un ejercicio. Votaremos una serie de operaciones y os preguntaremos, oye, para CA1, ¿cuántas operaciones? ¿Cuántos bloques? ¿Vale? 0,5. Vale. Ah, vale. Vale, vale, vale. Te lo explico, sí, sí, sí. Sí, aquí lo que, ¿por qué 1? Porque realmente con el autocomite igual a 0, esta transacción tú garantizas que se ha ejecutado, porque empieza y acaba, pero esta todavía no la puedes garantizar realmente, ¿vale? A ver, técnicamente va o a ser successful o a no ser, pero aquí realmente esto ha empezado con el commit, entre estas dos, pero no ha acabado, ¿vale? No ha acabado, con lo cual técnicamente es un bloque de transacción. Podríais también decir, dos bloques, uno acabado y correcto y uno inacabado, te lo compraría como válido también, ¿vale? O sea, eso si me lo doy en el examen, que con ejercicio sí me dices, oye, son tal, pero porque uno no ha acabado, también te lo doy por válido. Pero técnicamente entendemos como bloque algo que tiene un principio y un fin, y es que este tiene un principio, pero no tiene fin todavía, y no sabemos cuántas operaciones más puede haber aquí después, no sabemos si va a haber un rollback, no sabemos si va a haber un commit, no sabemos si va a haber más operaciones, no tenemos ni idea. Entonces, por eso lo del 1, ¿vale? Porque son operaciones con su principio y su fin. ¿Queda claro, Gonzalo? Genial. Guay, perfecto. Pues vamos entonces a ver lo siguiente, que es cómo todo esto lo manejamos en Java, porque os hemos explicado transacciones conceptualmente, pero en Java, cómo se maneja. Súper fácil, ¿vale? Bueno, por defecto, simplemente que sepáis que la base de datos trabaja con el autocomite igual a 1, ¿vale? Salvo que le digamos lo contrario, ¿de acuerdo? 2 siempre están con el autocomite igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? Bueno, tenemos un método en la clase Connection que se llama setAutoComite, ¿de acuerdo? Una cosa que tenéis que tener en cuenta, un cambio en el autocomite a través de código, es decir, si vosotros llamáis a setAutoComite para hacer un cambio, implica que automáticamente la base de datos va a hacer un commit implícito, ¿vale? Simplemente que lo tenéis en cuenta, porque igual os podéis hacer un cambio en el autocomite en medio de unas operaciones y eso os va a hacer que mande todas las operaciones a fijarse, ¿de acuerdo? La clase Connection además también tiene estos dos métodos, commit y rollback, que lo que hacen es lo que hemos visto, commit o rollback, simple y llanamente. Connection.com, con punto commit, con punto rollback, para deshacer o hacer, ¿vale? Aunque se puede realizar un start transaction, ¿vale? Se puede llamar desde Java y hacer un llamar a la gente de start transaction, se complica un poco, ¿vale? Con lo cual nosotros para comenzar transacciones lo que os recomendamos es trabajar con el autocomite e ir cambiándolo, ¿vale? Ponerlo a false y luego cuando haya acabado lo ponéis a true. O sea, poner el autocomite a false es equivalente a hacer el start transaction y ponerlo luego a true es equivalente a hacer un commit, ¿vale? Y luego podéis volver a ponerlo a false, ¿de acuerdo? Para empezar un nuevo bloque de transacción y así, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta, bueno, nada, no tenéis que tener en cuenta nada, simplemente que tenéis que tener en cuenta en qué estado la base de datos está en cada momento, ¿vale? Para saber cuándo estáis cambiando a uno o a otro y emular una cosa u otra. En el enunciado de la práctica que os ha dado Antonio, hoy os ha dicho que hay dos cargas de datos, que una hace referencia a que todo tiene que ir en una transacción, con lo cual vais a tener que poner el autocomite a false, ejecutar todo y luego ponerlo a true y en la otra en la que te dicen, no, 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 cada operación es una transacción independiente, con lo cual tenéis que aseguraros que en ese momento el autocomite está true para que cada una de esas operaciones, que serán in-sef, supongo, sean representados cada uno por una transacción independiente, ¿vale? Entonces es básicamente esto lo que se está pidiendo. Bueno, los métodos pueden crear excepciones que se tienen que mandar, tener en cuenta o controlar de la manera adecuada. Las transacciones en Java, bueno, si el delay da error, ¿vale? Por ejemplo, aquí al estar el autocomite a false, el insert no se reflejará en la base de datos, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, ponemos el autocomite a false, ¿de acuerdo? Que es como si empezáramos una transacción. Hacemos un insert, ¿de acuerdo? Y luego hacemos un delay que da error y luego hacemos el commit. Es como haber hecho esta transacción, insert, delay, commit, ¿vale? Es básicamente eso. Entonces, aquí lo que vemos, perdón, lo que vemos es que el insert, ¿de acuerdo? No se reflejará en la base de datos. ¿Por qué? Porque el delay va a lanzar una excepción y ese commit, ¿de acuerdo? Ese commit, aparte de que no se va a llegar a ejecutar internamente la base de datos, estará ejecutando el propio rollback, ¿vale? Esto me lo, bueno, me lo voy a saltar porque es simplemente un ejemplo de las transacciones porque son y media y quiero daros lo de, al menos lo de los ficheros binarios. A ver, el tema de las transacciones en Java, si tenéis alguna duda cuando os pongáis con la práctica, me podéis mandar un correo, ¿vale? Que no tiene mayor historia. Es el método set autocomite y llamar a commit o llamar a rollback, ¿vale? No tiene mayor complicación, ¿vale? ¿Alguna duda? Ah, si queréis hacer un start transaction, dices, es lo que os decía aquí, tienes que intentar cuando se puede, aunque se puede realizar un start transaction, para emular ese comportamiento, lo suyo es que pongáis el autocomite a false, set autocomite false y eso lo que hace es necesitaros un start transaction. Cuando queréis que acabe, ejecutáis un commit y si queréis luego lo volvéis a poner a true o lo dejáis en false, eso ya, como vosotros queráis, sí que depende cómo queréis ejecutar en la base de datos. Si estáis, por ejemplo, con el autocomite igual a 1, a true, y queréis hacer un start transaction, llamáis al autocomite a false, ¿vale? Hacéis las operaciones que sea, hacéis un commit y volvéis a poner el autocomite a true. Esa es la idea. El start transaction lo emuláis con el set autocomite cambiando entre false y true. Podéis llamar a start transaction, ¿eh? Nada os lo impide. Se puede hacer, creo recordar que a través del execute query podéis llamar y hacer un start transaction, pero cuando vayáis a trabajar con las transacciones a nivel de código de Java, es recomendable que lo hagáis con esto. ¿Por qué? Porque el propio driver, digamos, cuando estáis trabajando con el autocomite, tiene el control de saber en qué momento de la base de datos estáis en cada momento, en qué estado. Mientras que si lo hacéis con el propio start transaction, eso, el driver, ¿de acuerdo?, no lo controla, porque vosotros lanzáis sentencias que no pasa nada, lo podéis controlar vosotros. Pero puede daros algún... no problemilla, pero si no lo tenéis bien controlado, dolor de cabeza, ¿vale? Es lo más fácil, es por no volveros locos. Más dudas. Hasta aquí. Vale. Pues si no hay más dudas, a ver, os voy a explicar lo que... sobre todo vuelvo para atrás. Os voy a explicar ficheros binarios, ¿vale? Bueno, de código me quedaban dos cosas, tres cosas. Ficheros binarios, fechas y acceso a metadatos. El acceso a metadatos os lo voy a dejar aquí. No tiene mayor historia, es simplemente para obtener información de la base de datos, ¿vale? Se puede obtener información de la versión del servidor, de la versión del motor, del driver y se puede obtener información de los metadatos de una tabla. Son fundamentalmente dos clases, database metadata y result set metadata. Y os dejo aquí estos ejemplos de cómo funcionan, que los podéis... os recuerdo que cuando acabe con JDBC os mandaré todos los ejemplos que tengo de... que es básicamente todo lo que hemos visto aquí y puede que alguna cosilla más para que podáis vosotros echarles un vistazo. Pero no tiene mayor historia. Lo de los metadatos de la base de datos realmente estoy casi seguro que no lo vais a utilizar casi nunca. Salvo para cosas muy concretas, muy raras, probablemente la mayoría de vosotros no lo uséis casi nunca, ¿vale? Entonces, luego el tema de las funciones de tiempo, que el otro día os acordáis que nos pusimos como el timestamp, etcétera, etcétera. Aquí hay mil opciones para trabajar con fechas y con horas, ¿de acuerdo? Simplemente para hacer conversiones, ¿de acuerdo? Cómo convertir de una a otra. Os lo explico, tanto con lo que es el date, con lo que es calendar, ¿de acuerdo? Que es otra clase que podéis utilizar y... no, y con calendar. Estaba pensando que lo había hecho con Gregorio en calendar, pero no. Con calendar, simplemente, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, lo que veis es que con calendar yo puedo coger y generar una instancia de la clase calendar y le puedo decir, oye, el año es 2013, el mes es mayo y el día es 2015. Y con este objeto de calendar, ¿de acuerdo? Que lo puedo convertir a un date de Java SQL, ¿de acuerdo? Pues se lo puedo coger y se lo puedo pasar. O aquí, por ejemplo, lo que hago es comparaciones entre tiempos. Esto puede ser bastante interesante. De hecho, una cosa que os digo ya, que me acabo de acordar ahora según estaba viendo esto. Lo digo porque lo he visto en muchas ocasiones. Cuando el día de mañana trabajéis con bases de datos, os puede parecer una chorrada establecer el tipo de dato de una columna a fecha porque decís, lo meto en barchar y a tomar por culo, ¿no? O sea, es lo más fácil del mundo, ¿para qué me voy a andar metiendo a fecha? No lo hagáis, porque la pura realidad es que el día de mañana, si lo hacéis así y queréis hacer comparaciones entre fechas, luego os va a suponer un problema. Porque las comparaciones entre fechas no las vais a poder hacer si son barchar, ¿vale? El sistema gestor de las datos tiene maneras de comparar fechas de una mayor que, una menor que, etcétera, con los operadores correspondientes si son del tipo date, porque tiene una manera internamente de trabajar con las fechas. Pero si son del tipo barchar, no podéis trabajar con ello. Entonces, eso lo digo porque lo he visto, alumnos que luego hemos tenido nosotros en nuestro laboratorio trabajando con nosotros y que han hecho las bases de datos siguiendo la guía que les ha salido de ahí y que no tiene nada que ver con lo que estamos explicando en clase. Entonces, es importante, ¿vale? Que lo tenéis en cuenta. Y aquí nada, es simplemente un ejemplo de usando dos fechas de calendar como el compare, ¿de acuerdo? El método compare to, concretamente, me permite ver si los timestamps son iguales, si t1 es después de t2 o t1 es antes de t2 en función de que el valor de compare, ¿de acuerdo? Devuelva un valor mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. ¿De acuerdo? Que es cuando igual a 0 son iguales. Bueno, lo último entonces que os quiero dar hoy y con esto acabamos jdbc, ¿de acuerdo? Y con esto acabo mi parte y la semana que viene, no, la semana que viene, no, los jueves, empezáis con this. Bueno, habéis visto muchos tipos de datos para manejar dentro de la base de datos, sobre todo los más normales, pues los números, int, float, etcétera, etcétera, y luego los barchar, por ejemplo, para las streams o los propios streams. Pero existe una manera de guardar información en la base de datos de tipo binaria, ¿vale? Fundamentalmente tenemos, o sea, es el tipo blob, ¿vale? El blob es el genérico, ¿de acuerdo? Pero luego dentro de blob hay, en función del tamaño de lo que yo quiera almacenar, esos cuatro fundamentales, ¿vale? Tiny blob, blob, medium blob, long blob. La diferencia fundamentalmente es el tamaño máximo que podéis almacenar en la base de datos con cada uno de esos tipos, ¿de acuerdo? El tamaño blob, que es el genérico, es demasiado pequeño, ¿vale? Porque solamente nos permite meter un total de 64Ks, que hoy en día 64Ks, pues si quiero guardar una foto, un PDF, etcétera, es bastante poco probable que lo pueda hacer. Entonces, lo mínimo sería utilizar medio un blob, incluso medio un blob para algunas fotos con algunas cámaras de hoy en día también se quedaría probablemente corto, ¿vale? Pero, bueno, yo generalmente lo que os digo es que pongáis el tipo long blob, ¿vale? Porque el tamaño máximo son 4 gigas, es verdad que probablemente no vais a almacenar esos 4 gigas, pero bueno, os quitáis de problemas, sobre todo porque según lo que vayáis a hacer sí que no es nada desteñable y nada raro que tengáis tamaños superiores a los 16 megas, ¿de acuerdo? En tamaños de ficheros. Entonces, bueno, el tamaño es máximo, ¿vale? Pero solamente ocupan en la base de datos el tamaño que tienen. Quiero decir, si vosotros decís que es de 4 gigas, pero luego metéis 50 megas, ocupa 50 megas, ¿vale? No significa que esté ocupando automáticamente los 4 gigas. Lo reserva de manera dinámica, no lo reserva de manera estática, ¿vale? Estática se representa, por ejemplo, sí que lo representa binary, ¿vale? Que es un tamaño predefinido. Esto es igual que lo del chart y el bar chart. Básicamente es lo mismo. Bar chart, aunque tú pongas bar chart 4000, tampoco significa que vaya a utilizar 4000 caracteres de manera automática, sino que es el máximo. Dinámicamente se reserva. Pero con chart, ¿de acuerdo? Sí que se reserva ese tamaño. Bueno, lo que vamos a hacer aquí nosotros es, vamos a modificar la tabla actor, ¿de acuerdo? Para que podamos añadir esos ficheros binarios. ¿Cómo la modifico? Me voy a Wordbench, ¿vale? Y aquí me voy a ir a Sakila. ¿Dónde estoy? Ya está. Y voy a hacer alter table actor add column picture long block. ¿Vale? Esto nada, es simplemente modificar la... Long block no, long block. Es simplemente modificar la base de datos, modificar la tabla actor para que tenga un nuevo campo, ¿vale? Porque ahora mismo actor, si me voy a ella, vemos que en las columnas tiene estas cuatro y lo que voy a hacer es que meterle el picture. Lo doy aquí. Ya está. Perfecto. Ahora sí recargo. Actor tiene aquí picture al final. ¿Lo vemos? ¿Vale? No tiene mayor historia. Ejecutarlo, bueno, os lo pongo en el chat, ¿vale? Que voy a pasar a la siguiente. Pero os lo dejo ahí para que lo ejecutéis. Y lo que voy a hacer ahora es subir un actor nuevo, ¿vale? Que es Megan Fox, ¿vale? Y una foto de Megan Fox que ahora buscaré porque la verdad que no la tengo. Entonces, lo que vais a hacer es en vuestro código, vais a copiar este código, ¿vale? Vais a crear una nueva función, un nuevo método, perdón, que sea subir foto y es el que vamos a llamar, ¿vale? Darme un segundo. Yo voy a ir copiando el código, ¿vale? Os dejo también a vosotros. A la par. Pero yo quiero que lo ejecutéis. Así que es un código que quiero que lo probemos, ¿vale? Entonces, yo lo voy a ir copiando en mi eclipse y mientras nosotros también. A ver, lo voy a llamar, ya hemos dicho, subir foto. Esto es lo que os hace falta para, en la práctica, que habéis visto que hay una cosa también de imágenes, que vais a tener que subir lo de Homer Simpson. Esto me parece que, pues, para hacerlo. Vamos a ver. Repetir. Y aquí, pues, luego, pues... Y aquí, pues, bueno. Y aquí, pues, bueno. Y aquí, pues. Y aquí, pues, tienes que decir, pues. Uno, dos, dos. Aunque bueno, podríamos, hoy que ya sabemos los ganadores de los Oscars, hasta podríamos subir la foto de algún ganador. Creo que ha ganado el Oscar a mejor actor Anthony Hopkins, lo que no sé es quién lo ha ganado a la mejor actriz. A ver si alguno lo sabe. Nada, los Oscars no se interesan mucho, me imagino. Una pregunta, ¿las clases File y FileInputStream las habéis visto? Vale, bueno, os las explico ahora muy brevemente, ¿vale? No me voy a meter demasiado, pero por lo menos para que os suene qué es lo que estamos haciendo. Que no sea simplemente copiar como, ¿vale? En plan de sin entenderlo. Que den un sentido. Lo que pasa es que supongo que lo veréis en algún momento en alguna asignatura, ¿vale? Y... Vale, tenemos que importar... Ah, FileInputStream... Vale... 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 Bueno, pues lo primero que voy a hacer es... Voy a buscar una foto de Megan Fox, ¿vale? Vale... Pues esta misma... Vamos a guardar la imagen... La voy a guardar aquí, Megan Fox, ¿vale? Y entonces, ahora en el Eclipse, ¿vale? Yo me voy aquí a la Eclipse y lo que voy a hacer es, en mi proyecto, voy a crear una carpeta que se llama PIX, ¿vale? Porque si veis la ruta que le estoy dando es dentro de la carpeta PIX, pues me queda aquí una carpetita que se llama PIX y voy a buscar el fichero, ¿vale? Que lo he metido aquí, Megan Fox.jpg y lo cojo y lo pego, ¿vale? Entonces, le tengo aquí el fichero, ¿vale? Bien... Bueno, pues yo creo que en principio está todo ok. Voy a ejecutarlo... Vamos a ver... PIX, el sistema no puede encontrar el fichero. Ah, vale, porque es que he puesto Mega... Es que le falta una N. Megan Fox. Así, ¿vale? Ejecuto de nuevo. Vale, conectado y cerrando, con lo cual parece que lo he ejecutado, ¿vale? Franz McDormand. ¿Por qué película lo ha ganado? Por curiosidad, si lo sabéis. Es que no me he enterado nada de los Oscars este año, la verdad. Bueno, voy aquí a WordVents, lo que quería ver. No, no la conozco, la verdad. Bueno, luego lo enviaré. Voy aquí a Thor, a un Select Rose, ¿vale? Y ahora lo que vemos es que la diferencia es que os fijáis que aparece esta nueva columna, Picture, que aparece todo nuls, ¿vale? Porque no tenemos información de las fotos. Pero si me voy abajo del todo, vemos que en la última, que es Megan Fox, sí que me aparece algo que pone Blog, ¿vale? Si le hago doble clic, ¿vale? No, doble clic no. Perdón. Open Value Editor, no, doble clic. Botón derecho, Open Value Editor. Me aparece esto, ¿vale? Esto es la representación en hexadecimal del fichero que yo he subido. Al fin y al cabo, lo que yo he subido no es más que un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Que se pueden representar en hexadecimalmente. Me da la opción de verlo en binario, ¿de acuerdo? Que es esta representación hexadecimal. Me da la opción de verlo en texto. Y esto es igual que si abriéramos la imagen con un Notepad o con algún programa para ver textos. Y luego sí que aquí me reconoce que es una imagen y me la permite ver, ¿de acuerdo? Con lo cual es bastante útil esto en el propio Wordbench que me permite esto. Me permite incluso guardarla o me permite cargar una, ¿de acuerdo? O sea, que yo podría aquí también, desde aquí, ¿vale? Open Value Editor y desde aquí me permitiría cargar para un determinado actor, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy a este fichero PDF que es una factura que tengo por aquí. Le doy a Apply, ¿vale? Y me ha metido ya aquí el contenido, ¿vale? Es lo mismo que lo que acabo de hacer de este código, pero he hecho desde el Wordbench, ¿vale? Aquí le metí una imagen, aquí le metí un PDF. Le puedo meter lo que me dé la gana, realmente. Esta es la idea de los ficheros, ¿vale? Entonces, con esto simple y llanamente lo que me permite es lo que os digo es meter un fichero, ¿vale? ¿Cómo luego lo obtengo el fichero, ¿vale? Para guardar la imagen. Bueno, esto es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí a través de... No lo voy a copiar el código, ¿vale? Lo podéis copiar vosotros cuando os lo deis, lo podéis escutar. Porque quiero acabar ya, que son menos puerto, y explicando un par de cosas. Pero esto es lo mismo. La idea aquí es que hago un select, ¿de acuerdo? Y lo que hago es el select picture. Por lo cual, bueno, a hacerle igual a menos, a hacerle igual a Fox. Asumo que solamente me va a dar un resultado. Y para guardar los datos, lo que utilizo es una estructura de datos. Dos estructuras de datos concretamente. Una es la clase block, ¿de acuerdo? Y la otra es un array de bytes. Para obtener los datos, tengo que entrar en el result set igual que si fuera un result set normal, ¿de acuerdo? Porque contiene información normal. La única diferencia es que cuando estoy dentro del whilers.next, aquí, lo primero que hago es, en el objeto myBlog, meto lo que me devuelve el método getBlog, ¿vale? GetBlog. Acordaros que habíamos hecho getIn, getString, getChar, getDate, get lo que sea. Pues igual que todo eso, hay un getBlog, ¿vale? Sin más, blog para los ficheros binarios. Da igual que sea tinyBlog, mediumBlog, blog, longBlog, eso no importa. Es blog, ¿vale? GetBlog a secas. Y luego, ese fichero blog lo meto en un array de bytes con este método getBytes, que voy desde el byte número 1 hasta el tamaño máximo. Es decir, si tiene 5471 bytes, se va desde el 1 al 5471. Simple y llanamente es para meter en un array de bytes lo que antes vosotros estabais viendo aquí, que lo estabais viendo así, ¿vale? Cada uno de estos bytes, ¿de acuerdo? Los voy guardando en ese array de bytes en código. Y ese array de bytes, lo que luego hago es simple y llanamente lo guardo. ¿Cómo lo guardo? Bueno, tenemos en este caso la clase FillFileOutputScreen. Como os estaba diciendo antes, teníamos FileInput y FileOutput. Bueno, primero File, la clase File. La clase File es la clase que se utiliza en Java, pertenece al paquete Java.io de InputOutput, y es la clase para representar ficheros, ¿de acuerdo? Es un objeto, una clase que me permite representar ficheros como objetos. ¿Cómo? Bueno, pues con File, igual a NewFile, Pix, MeganFox, con la ruta que le dé. Con eso lo que me hago es generar un objeto del fichero. FileInputString es una clase para manejar ficheros, pero en el sentido ya de poder leer su contenido, poder acceder a él, ¿de acuerdo? Porque el objeto File, las secas, no me permite hacer muchas cosas, obtener el tamaño y poco más, pero no me permite entrar a leer su contenido, ¿vale? Entonces, FileInput es fichero, entrada, input, para leer, ¿de acuerdo? Y luego stream, porque lo que quiero es tratarlo como un stream de datos, ¿de acuerdo? Una serie de bytes que van pasando uno tras otro. Entonces, es con eso con lo que yo lo leo, ¿vale? Y luego, el pscsetBinaryStream es igual que... Aquí hay una particularidad que alguno me puede decir, joder, es que para obtener los datos es getBlock, pero para darnos es setBinaryStream. ¿Por qué no es setBlock? Pues no tengo ni idea, honestamente. Han decidido que el nombre del método de set es binaryStream y que en el get es blog. Pues vale, no le veo mayor sentido. Los parámetros de setBinaryStream, el primero es 4, que es la columna a la que hago referencia, ¿vale? A este interrogante, al cuarto, ¿vale? A esta columna. Con lo cual, oye, me lo vas a poner en el cuarto. Igual que el 1 y el 2 era Megan y el apellido Fox, el 3 era una fecha, el cuarto es el objeto. Luego, les pasas como parámetro el objeto fish y luego le pasas como último parámetro cuánto es el tamaño del fichero, ¿de acuerdo? Esto es porque el setBinaryStream se le podría pasar, no el contenido entero, pero se le podría pasar un chorrón de bytes que ello defina. Pues podría pasarle, por ejemplo, no sé, la mitad de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, al decirle el file.led, le estoy diciendo que los coja todos. Y luego lo que os digo, en el get es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que aquí, en el myBlog, getBytes, le doy primero desde donde leo y hasta donde leo, y aquí, en vez de ser fileInputStream, aquí es fileOutputStream, simple y llanamente. Y le digo, oye, ¿dónde voy a guardar el fichero? Pues aquí es en Pix, MeganFox, Downloader. Y luego utilizo simplemente el método write. El método antes, realmente yo aquí, cuando estaba cogiendo los datos, este FIS internamente me va a llamar a los métodos red, ¿vale? De leer. Y aquí el write es para decir, oye, he definido un objeto en el que va a haber un fichero, ¿vale? Que ese es un fichero, Megafox, Downloader.jpg. Escribe el chorrón de bytes que has leído aquí en data, ¿vale? En data, en este array de bytes, y lo coges y automáticamente luego lo cierras, ¿vale? De cerrar simplemente para cerrar el string de datos. Una vez lo tengas cerrado, el fichero está guardado, ya está serializado, que es lo que me interesa, que es lo que estoy haciendo, y puedo finalizar. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vemos es cómo guardar los datos de un fichero binario y cómo recuperarlos. No tiene mayor historia, son estas cuatro líneas de código, realmente. Lo más complejo es quizás entender lo del fileInput, fileOutput, que si no lo habéis visto, con la explicación que os he dado, debería ser más o menos suficiente. Tampoco tenéis que saber mucho más en este nivel, ¿vale? Y yo con esto finalizaría mi parte de JDBC. Entonces, dudas que haya de la clase de hoy, de transacciones, de ficheros binarios, o si hay alguna otra de las anteriores que queráis comentarme. Bueno. Bueno. Nada. Ha quedado claro lo de las transacciones, muy importante para el examen. Esto tiene que quedar claro para la práctica, muy importante, porque lo vais a hacer usar. Os voy a pasar los códigos, ¿vale? Darme un día o dos para que os suba todo el contenido, porque quiero modificar un par de cosas. No creo que me dé tiempo a modificar lo del connection del principio de todos los códigos, pero lo del connection del driver me refiero, ¿vale? Con lo cual vais a tener los ejemplos cargando el driver, como os expliqué el primer día, que al final no hace falta, pero tampoco tiene mayor importancia o mayor relevancia, ¿vale? Entonces, igual que un poco sueltos lo puedo subir esta noche. Las slides y los códigos. ¿No hay dudas? 5, 4, 3, 2, 1. Genial, Gonzalo. Gracias. Pues, chicos, con esto acabamos, ¿vale? Acabamos con JDBC. Os digo, el jueves empieza Luis con seguridad. Y nada, en la práctica, pues eso, Antonio puede resolver dudas. Si hay cualquier cosa la de JDBC, me escribís un correo, ¿vale? Y lo vamos viendo. Pero nada, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Chao.